Segunda ronda de exámenes con Andrea Martínez Rojas, la antiprofe. Y ahora sí toca el turno de representar a Coti. ¿Cómo te sentís para representarla? Espero que ella tenga fe en mí. Porque te pido, compañera, de otro lado, voy a dejarlo todo para que vos también puedas ganar este juego. Malio, voy a dejar que Malio te ayude. ¿Puede venir Malio para que colabore conmigo? Sí, 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 vení Malio. Queremos tu ayuda, ya que ayudó a traer la cámara. Vamos, ahí viene Malio, vamos. Tiremos, quedan dos nomás. Acá se define, ¿no? Sí, vamos. Estamos cinco a cuatro. Vamos, que tenemos que definirlo ya. Vamos. Placa. Dos, tres, placas. Ahí está, ¿cuál tiramos? El nueve. Vamos con el nueve. A ver. ¡Oh, difícil esta, difícil! El que se fue a Sevilla perdió su silla. Le sumaste un puto Coti, digo, estás muy emocionada. No, pero viste, yo soy el tipo muy generoso. Y sí, eso es Sevilla, eso es Sevilla, claramente. Y esa es la silla. Les voy a contar de dónde viene la historia, que no la saben ninguno de los dos. A ver. Un quilombo familiar. Upa. El arzobispo de Sevilla, que se llamaba Alonso, el viejo. Eran dos, Alonso de Fonseca y el viejo, ¿no? Quería tener mucho poder. Mucho poder quería tener Alonso. Bien, estamos bien, de plano. Y, ¿qué dice? Se enteró que se estaba por ir el arzobispo de Galicia. Ajá. Ajá, en Compostela. Claro. Entonces dice... Del sur al norte. Claro, dice, voy a poner a mi sobrino, que en ese momento era el cura que estaba en la catedral de Sevilla. Ah, estaba operando ahí el hombre. Estaba operando. Él quería tener todos los arzobispados bajo su dominio. Sí, el telaje, claro. Entonces, ¿qué le dice el sobrino? Te voy a nombrar interino arzobispo de Sevilla, mientras yo me voy a Galicia a quedarme con el otro arzobispado. Se fue, estuvo un año, lo hizo. Y cuando le dijo el sobrino, el sobrino le decían el mozo, ¿no? Vente para acá, ¿qué dijo el sobrino? Ajá. No. Así que no le quiso devolver el puesto, tuvo que intervenir el papa y el rey para que le devolvieran la... Me encantó. Vamos con la otra. La última, la siete. Este define todo, pues estamos empatados ahora, ¿eh? Dale, resuelve la voz, Manlio. Oh, Manlio, a ver si te das cuenta cuál es esta. Es muy fácil. Muy fácil. Mal tiempo, buena cara. Muy bien. Muy bien. ¡Coti, ya no! Tienes dos puntos. Muy bien. Quiero que vean la generosidad de este equipo que aún en su ausencia le damos el título de campeona de la historia de las frases. Ganó Coti siete, sumo dos. No, seis. Seis a cinco. Seis a cinco. Muy bien. Y Percerrar, ¿vos sos un hombre al cual le pone al mal tiempo por la cara? A veces. Hay días que hay tan mal tiempo que me vengo un poco para abajo. Como el común de los mortales, imagino. Ah, muy bien. Bueno, hay que ser positivo, Miguel. Es la vida, siempre. La frase tiene que ver con eso y es del acervo popular. No tiene ninguna historia detrás, pero sí es importante ser positivo. Te espero con más frases la semana que viene o la otra. O la otra. En algún momento vuelvo. Vuelverá. Corte. Ya venimos con los amigos de La Cinta Quería. Quedate por ahí y doy ganador. Ahí vengo.